Hola, estoy con Jeff Bezos, que aunque dice que ha ido a ver la curvatura de la Tierra, si os dais cuenta, lo hace todo menos mirar por la ventana. Pero volvamos a la Tierra, que me despisto. Imagínate que para tus vacaciones, sí, sí, esas que vas a disfrutar en nada, una agencia de viajes te propone visitar un lugar remoto y exclusivo. El precio será varios centenares de miles de dólares, entre 200 y 300 mil pavos, para poder llevar a cabo ese viaje, que por cierto dura apenas unos minutos, será necesario quemar la misma cantidad de combustible que varios cientos de miles de coches. Ya te imaginas que estoy hablando del turismo espacial. En un viaje de apenas 10 minutos para ir a ver la curvatura de la Tierra, la nave de Sir Richard Branson ha emitido una cantidad espectacular de CO2. ¿Te apuntarías si pudieras pagarlo? ¿Qué diría Greta? ¿Tiene sentido impulsar este tipo de negocio? La carrera espacial entre Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson por ir al espacio está en boca de todos. Parece un duelo de postureo entre súper ricos, pero ¿qué supondrá este sector para la innovación y la sostenibilidad presente y futura? ¿Será al final el turismo espacial un turismo extremo? De hecho, ¿cómo escogemos dónde pasamos las vacaciones cuando el mundo está a nuestro alcance, a un solo clic en nuestro móvil, buscamos destinos turísticos o compramos experiencias y pagamos por sentirnos exploradores? ¿Por qué en el siglo XXI nos atrae tanto hacer turismo en sitios inaccesibles? ¿Todos debemos tener el derecho de poder viajar a cualquier rincón de la Tierra, los océanos o el espacio? Abordamos todas estas cuestiones del turismo extremo desde la digitalización, la sostenibilidad y la innovación en el nuevo episodio del podcast de La Intersección. Un programa que te ayuda a pensar aprendiendo mientras te lo pasas bien. Escúchanos en la propia web de La Vanguardia, además de en Spotify y la plataforma de Google y Apple. O clica sencillamente aquí, aquí debajo del vídeo. Más ideas en el próximo, ¡no lo veas!